y sin garantía imagínate manco y ciego y luego por la vía y ahí se defiende porque porque que te he hecho si la tomo yo no me gusta con ella pero es una forma de mitote ella no carga mochete Vos haces carreras hasta dinamitas, pero no se tiene uno que no. Si, nomás te da otro taxi. Ahí chamea la capuchina, ella y Roma, son hermanos que es ella. Y te lleves a la vez el jueza de su hijo. Ah, es un morrillo, a tomar esos tres creo que arriba de la espota. Es el vecino de mi cabezón. ¿Es tu vecino? Sí, sí. ¿Pero qué nos estabas platicando de tu prima o de tu tía? ¿Qué es? La guitarra. ¿Pero qué es de ti? Es mi prima. ¿Es tu prima? No se vieron las cenas navideñas. No, gracias a Dios. En vez de hacer pavo, va a hacer el saco de güey. ¿Te cocina? Pues aguas porque también no te voy a llegar cansado porque... Es que ya tengo el jacuzzi ahí, ya voy preparado y hasta los dos. Me voy a tragar una güey varilla ahí de lado a lado para hacer los pinces cabritos que tenían en la feria ahí de esos platos. Para la cara típico. Andale. Oye, pero... ¿Tu corta uña que traes? A ver. ¿Qué corta uña traes? Ah, que traigo por... Es para pelar las cañas. ¿Por los que andan haciendo travesuras? Mande. Es para pelar cañas. Pues las cañas y los amores. Chicamas, todo. Es que imagínate, tú ves que la gente trabajando por un... ¿Pero para qué traes eso? Para los güey roteros. A ver. A ver, sácalo. Luego no se desvayan. Jajaja. 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 Eso lo usas para corta uñas. Y pa'l pelo. Jajaja. 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 Cortes exóticos. No más con esos. No, pues por los inventos porque pues... Digo aquel, ya borracho y la amarra. Pues... ¿Y qué corta te haces? Pues lo que sale acá. ¿Este exótico? No le pues nombre... No, pues ni como nombrarlo. ¿Tienes algún apodo? No. Ninguno. ¿No ninguno? No. ¿Este corta lo viste ahora en el mundial era? No, no. Que ni te le tengo para el mundial. Jajaja. Jajaja. Mándale pues un mensaje a los angelitos. Lo que dice es que hay que chambear. No, no, pues. Que le chinguen. Ahí está la muestra. Hoy en un ratito limpio cuatro jardines. Todo el jardín. No. Que no roben. Pues lo mejor es chingarle. Pues ahora sí que dijo aquel. ¿Para qué vamos haciendo pinches travesuras? Pues mejor que le chinguemos y... Oigan, con el jugo de la gente nos ganamos un taquito honrado. Así sea un taco con una tortilla con solo chile o lo que sea. Pero pues... Ahí que chingarle. Claro. Pero... Amigos y amigas para los que se van conectando. Acabamos de recuperar una motocicleta aquí en las vías del tren por la obrera. Jajaja. 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 No, 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 no. Para nada. Para nada. No es angelito él. No es angelito. Él anda aquí en las vías. Andaba limpiando. Honestamente. Que no se roban las vías. Yo le digo a... A mi viejo. Andan bien drogados. Le digo... Él andaba limpiando aquí los jardines. Para que se vean un poco mejor. Le digo... Pero imagínate que... Tres veces de lo que te dije ahorita. Le dije... Aunque fuera drogado. Ve como me gano mi... Mi dinero. Con el suero de mi frente. Le digo... Ah, estos se llaman drogados. Se llaman robando. No, no, no. Jajaja. Jajaja. Y son hasta pendejos porque eran... Honestamente. Honestamente. ¿En serio? Sí. Van y roban... Bueno, malo, caro, barato, como sea. Y van y trabajan por una mamá. O sea, nomás la maldad de hacerle la pocaya persona. Mejor chambear y ya no quedas mal con nadie. Trabajas, ya. Como te digo, así se van a trabajar con chile, con sal. Y te sabes... Hasta mejor, la neta. ¿Bélico? ¿Qué te dicen el bélico? No, hombre. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? ¿O el bélicín? No, o sea... No, es chido el vato. No lo encontré. Este, andaba aquí limpiando, este, en las vías del tren. Los jardines y todo eso. Yo soy una persona que hay que hacer desorden, pero con orden. Imagínate. Mira, hasta lo hace con rima, cabrón. Hay que hacer desorden, pero con orden. Cuando dices esto, te calmaste. Sí. Jejeje. Se ha pedido a Zaya a esa edad. No, es que nos llamó mucho la atención del machete, cómo lo traía escondido. También es su tío. También es su tío. ¿Cuál? Alfonso Zayas. Bueno, también sabe hacer acá. Bueno, para el amor. Ese tío va a hacer hasta mi hijo. Y la ley. Y la ley. Que no ha entendido. Mándale, pues, un saludo a tu tía. A prima. A tu prima. A tu prima, perdón. Y ese es cierto. A la prima, ¿qué? Jajaja. Pero, pues, ahora sí que dijo. Que estamos haciendo una pasada en los paquetes platículos y demás. Jajaja. Dijo aquel. Dijo aquel. Ni con prestado. O tú me harías paro. Pero que no. Jajaja. Es mi amiga. Es mi amiga. A ver, le voy a preguntar. ¿Cómo te llama? Oh, ya me conoce ya. Le voy a decir. No, hombre. Que te andaba buscando. Que te comenzaron a trabar los puetes. Jajaja. Jajaja. Ay. Por cierto, eso de los puetes no está chido. La neta. No, por los perritos. Pura contaminación. Puro. Puro relajo. La neta. Sí. Mira, honestamente a veces decimos. Sí, carnal. Sí. Pero, ¿por qué no somos conscientes? Sí. ¿Sabes qué? Nosotros mismos. Mira, como aquí. Jajaja. Ahorita, ¿no? Porque mañana te hubiera chambeo. Si Dios quiera. Y nos resta vida. Sí, de hecho nos comenta que es su primo de Lady Perra. No me queme. No te quiere. Pero, ¿por qué se pelearon? No me queme. No me queme. Bueno, pero ¿por qué se pelearon? A ver, platícanos. No, no nos peleamos, pero no. Es que... Esa persona fue algo serio y no... No me queme. Es buena onda. No, hombre, tengo miedo, pero... Es buena onda. No, con los que le conviene. Sí defiende a los comerciantes, eh. También es lo que se ha visto. Mira, yo... A su manera, pero... Yo también. Pero, o sea, es como yo le he dicho. Mira, por ejemplo, hay muchos cuates que venden de San Lucas y todo eso. Venden papas, chorros y todo eso. Yo sí les digo a los ayuntamientos. Dejan a los que chambean un ratito, también sean conscientes. No. O prefieren que anden ahí robando. Fíjate que es lo que busca ahorita el gobierno y el sistema, ¿no? No, hombre, el gobierno lo que busca es dinero o cual. Por eso. Por eso, la verdad. Pero... No deberían de tolerar todo el robo y todo eso. Mejor deberían de... Dejar chambear a la gente. Al peje le quisiera decir, hombre, ¿cuánto ganaste, güey, por hacer caso del COVID? Dice... ¿Tampoco eso sí era cierto? Es el zarco machete, es bien jalador. Y lo quieren alburear y salieron albureados. Ja, ja, ja. Literal. Sí, ¿no? Sí se le sabe de todas, todas. ¿Este es el albureador? Mira. Ah, ese es el albureador. Sí. Anda con todo. El albureador sale con todo. Es que nos estábamos conociendo apenas. ¿Se están conociendo? Ah, pues invítalo a salir. ¿Pero tú ya lo conoces atrás tiempo, no? ¿Cómo lo ves? Pues no, pero si igual me lo presenta, pues no hay problema. Ja, ja, ja. Pues sí, para conocer uno. ¿No trajo a su señora? Ya se murió. Ja, 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 ja. No es bárbaro. Es que nos llamó la atención por su vestimenta y por los tenis. De hecho, ahí en la... Sí, yo también en el centro. Mira los globos. Pero es, 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 este... Es chido el vato. Oye, amigo, ¿dónde te cortaron el pelo? Yo me lo corté solito. ¿A poco? ¿Quieres jugar para que me muerda un burro y me cobre? Mejor me lo corto yo. A mí se ve que te lo cortó el pelo la venada. ¿Y eso tienes? ¿Le has visto conocerla, no? No, pero lo puedes conocer. Pero si... ¿Me hubieras dicho para darte cabeza para tu pozole? Ja, 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 ja. Siiii. Su montón, su montón de gente lo ocupaba... Ya me volví a echar otro un taquito de guaje. ¿Para no decir groserías? Ja, 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 ja. Yo no. Dije, cabeza para su pozo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es como cuando le preguntó a la maestra, le dijiste nada así. ¿Y cuánto es la mitad de dos más dos? Dos. Siiii. ¿Hasta que estudiaste? No, hasta que me enfadaron. No, hasta que tu papá dijeron, ya me cante. Estaba manteniendo, pues imagínate. Si eres cierto. Pero a ver dime pues, ¿cuánto es la mitad de dos más dos? De dos más dos? Dos. Ya ves, qué fácil se responde si son tres. ¿Cuánto es la mitad de dos? ¿Más dos? Hicieron la pregunta, Fe, ¿cuánto es la mitad de dos más dos? Siiii. Entonces, ¿cuánto es tres, no? Eh, que hubo. Es bárbaro. Es bárbaro. Es bárbaro. Te anda buscando. Te anda buscando la NASA, güey. No, es porque... Te anda buscando la NASA. No, más bien para tirar para los mineros. Los que están denogando. Pues mi estimado, esto, aunque andas chambeando, este... Esa gente no, ya comen paga. Si, pero... ¿Era para si por ahí te salió un cholo, da? Hay más, les voy a hacer un cholo por ahí. ¿Por si te salió un cholo con ahí, o algo? No, pues les diría que... ¿Sabes qué? Mejor dame punta roja, porque esa semana no les sé. No, hombre. Si con esa madre se lo sacas, te va a dar hasta el aguinaldo, güey. No, pero... Le sacas esta madre y te va a dar el aguinaldo, güey. No, pero... Los aguinaldos se fueron desde antes del 24, edad. No, porque... Desde antes del 24, yo creo que todas las que lo daban, ya lo tenían que deber. No, si te digo, pero no, la ley de aguas, con esas personas. Esa vez que andaba que... Órale, a quien esa madre llega a la pantalla a verla con la viejita que se la robó. Pero platícanos, pues, ¿por qué te peleaste con tu prima? No, me peleé. Entonces... No, dije más bien que... Pero si vio la transmisión de la pantalla. ¿Vio la transmisión de la pantalla? Ah, es con el teléfono de mi morro. Es que... No, yo... ¿Quién lo agarró? Eh, mira. Si sabe. Ah... ¿A poco lo agarró, mi amor? Los teléfonos más quitan tiempo y echan a perder a la gente, edad. Pues, depende para el uso, porque yo también... Y en el tiempo que yo tuve el teléfono, yo lo agarraba para ver cómo armar este... Por ejemplo, las... Las pulidoras, taladras y todo eso. DVD y es lo que también pasa cuando... Para cultivarte, pues... Pues, hijo. Dejo de hacer, en vez de hacer anáguas, mejor hacer un pinche... Dicen con muchos locos pendejos, pero pues yo para mí... Si soy pendejo, pues así me sigo a mí, ¿no? Dicen que mejor... Es como... Cuando miras, con todos los pesos así... A un muchacho... Eh, dice pendejo, esta vieja man tiene... Pues ni tan pendejo, mira lo que lleva. Ah, no, sí, claro. Claro. Si soy pendejo, soy pendejo, pues yo también quiero ser pendejo. Imagínate un pendejo que el carro trae. Yo también quiero ser pendejo. Pero no con esto. No, eso no lo ocupo. Ah, bueno. Porque las personas que andaban ahí... ¿Qué andaban haciendo esas personas? Pues yo me imagino que quedan robadas. Que queramos entonces de moto. Mejor que... ¿Por qué no piden? Mejor un bote y una pala para chingarles los güeyes. Para limpiar todo aquí, mira. Manda. Para limpiar aquí la vida. Hola, pues amigos, amigas. Les agradecemos mucho. Por su casa, no. Vamos a continuar aquí. Se recuperó una moto robada. Y vamos a continuarle. Muchas gracias. Abríguense porque está haciendo frío.